¿Qué onda gente de YouTube? Aquí Copián, bienvenidos a este video en el que les mostraré una misión muy especial, por el hecho de que no es cualquier misión, pero en un momento sigue precisamente la que estamos viendo, 343 o 343 Guilty Spar, como quieran conocerle, y ¿qué hay de diferente en esta misión? y pues fue, como digo, fue hecha por Reus y al ser hecha por Reus eso significa que me crashean ah, olvídelo no sé a qué acaba de pasar como vemos ya es todo estilo aniversario no podemos pasar por acá, pero podemos ver el interior del Pelika pero mejor nos bajamos, vamos a seguir la misión, este, ustedes no tendrán esa posición de la pistola, ustedes la tendrán así como en Halo combat de boss normal o normal, yo jugué un poquito con el, con esto, yo jugué con esto, con el con el Open Sauces, yo jugué para que la pistolita esté en esa posición como si fuera la de Halo 5, pero ustedes no la tendrán así yo la tendrán, ustedes la tendrán de otra forma pero de una forma muy buena de todas formas ok, al parecer en primera estancia está bien hecho porque si se siente con Halo Aniversario o sea, el audio el audio UD el HUD o como quieran conocerle pues está todo bien hecho y pues aquí tenemos el iPhoneador que está totalmente descargado que es el modelo Halo Reach como no reconocerlo ok, ya les parece ¡ah! ¡sí se ve chida esta nave! ¡ah! siempre quise saber no si es igual e inescalable y podemos al parecer podemos volar de la Foroba a los Grons y también le podemos quitar la mascarilla de lo cual eso le da bueno, es un buen toque nada más porque eso no se puede hacer en que los Aniversario pero de igual forma ¿a quién le importa? ¡está bien hecho! si la agredan el plasma solo queman el sol aquí campero a full y al parecer si lo hizo bien por el hecho de que si lo estoy viendo todo bien HD hasta la mira el HD todo no veo nada pixeleado de hecho puedo decir que es un buen trabajo bueno, se ven los Flots así que debe ser más tensa la niebla según yo ahí se ve otra vez el Flots pues todo se ve bien en primera instancia el único error que me pasó fue en la cinemática no sé qué pasó pero de igual forma eso me pasó las expresiones se ven bien el audio de la hipoteca se ve chido bueno, se oye chido literalmente esto se ve bien creo que la linterna está más potente no sé no sé no sé lo que fue el flot no sé Fuerte es cuestión de paciencia Por el hecho de que esta parte Esta parte es de Estar los trolleando un poco De por si aquí ya los jackals Y los grons ya están muy frenéticos Por el hecho de que ya viene el flote en esa misión Bueno, por así decirlo Es el primer vistazo del flote Bueno, el rifle sigue así Sin su precisión Pero igualmente Eso es buen detalle Un momento Ok ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si está así o si toco textura Ok, no sé por qué no se malumbra aquí No sé si sea un bug ¿Qué pasa? ¿Por qué la linternita de repente no... La linternita no fría tanto? Ok, como digo Esa misión siempre ha sido de paciencia Por el hecho de que... Por el hecho de que... Esperar Bueno, en el tentario siempre yo he siempre esperado Así hay una parte donde se bajaba realmente fuerte si ya, hubiera ok, tenemos punición, pero no de esta, bueno, ya casi no de esta ya no tengo para recargar, solo tengo las que ella tiene ahí pues, a ver, el audio también de las puertas está chido cargate, cargate, cargate ok, ahí me lleva una doble ok, aquí se dispara excitadamente las partículas se ven chidas oye, si lo hizo bien, buen cambio, eh aquí bueno, la sangre no sé, la sangre es la sangre aquí me encuentro hay jugadores se ven bien si, se ven bien, efectivamente el iPhone, de hecho, me gustó si con uno se muere o sea, así de poca vida tenía ese Marine de uno se moría esta parte siempre como que siempre ponen los pelos de punta por eso bueno, el sonido el aire el aire el sonido del aire el aire que bonito es el puente Bueno, no sé si dejar la cinemática Ah, pues voy 9 minutos Así que, si la dejo El modelo de Master Chiefs Está chido Me hace falta ver una imagen De Master Chiefs de Anniversary Por el hecho de que La última vez que lo jugué Ya no me acuerdo cómo era Me debería tomar captura Y ver una captura de la de Anniversary Para ver si quedó exacto Obviamente no espero exactitud completa Del motivo de que maneje dos motores gráficos a la vez Comandante, ¿sabes? Pero igualmente ¿Por qué siempre tenemos que escuchar esto viejo, Sarge? Cuidado tu boca, hijo Este viejo es tu historia Debería decirte que We'll fight to protect Hey, ¿y el Covenant Quieres limpiar esta parte de mi historia? Eso es bien por mí Es bien Es mejor que nosotros Si te preguntes ¿Qué es lo mejor Next time you see a Vicente? I'm sure they'll be happy to applause LZ looks clear I'm bringing us down Go, go, go Stay close, Jenkins La calma antes de la guerra Mendoza 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 Espera aquí por el capitán y su squad Que mantenga su madre a la derecha Sir Ok, vamos a mover Vamos a mover Es que es idea, ¿verdad? Quiero ir ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es verdad? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Plasma? ¿Qué es? No sé ¿No? 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 ¿Aquí un accidente? ¿No? ¿Qué tenemos, Ságe? Se ve como un patrón de Covenant. Unas malas unidades de elite. Oh, KIA. Real bonito. ¿Por qué Capitán Kiss tiene casco y armadura AUDST? Y más bien, ¿por qué Johnson es un marino? Ah bueno, no me hagan caso, no me hagan caso. No me hagan caso, no me hagan caso. Olvídalo. Me está gustando. Me está gustando. Ya soy. De hecho, sí me da una nueva experiencia para Halo, eh. Solo me queda esperar el resto de la campaña como para... No sé. Simplemente porque quiero el resto de la campaña y ya. Así de simple. Quiero el resto de la campaña. Mínimo hizo mejor trabajo que lo de Soy Singleplayer. Que esa campaña se buguea a bugs completos. ¿Sabes? Una de esos que crashea el juego y ya te lo cierra y apenas te lo puedes volver a abrir. Es más, con el de Asalto a Sala de Control creo que ya se crashea. Como pasa bugs que se quitan las texturas de todo. ¿Solo quedan las partículas? Ah no, hasta las partículas se desactivan. Perdón. Sí, yo también me equivoco. No se está bien. 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 No tengo tiempo para tu lipo, soldado. Te doy un orden. No se está bien. Ok, aquí ya sabemos que sigue. Que procede. Bueno, es que no hay granadas. Y yo tengo granadas. Y yo tengo granadas. Pero no quedan casi grandes. Yo tengo granadas en la primera a domvencia. Allí no estamos perdiendo. Vamos a ver todos. Aquí podamos ver el box deター estiver. Peque, no saber si. Pero tú www. Es foaxi1.u2.u2.u1.u2.u1.&2.u1.u1.u1.u1.u1... ¿100 flots de infección? Oye Reus, de casualidad, ¿no fuiste contratado para el aniversario? ¡Señor Reus! ¡Señor Reus! ¡Señor Reus! ¡Hijo! ¡Por jugar la alberga, ahorita me voy a morir! No sé por qué tendrán escudos de energía Ah, es que le estoy dando directamente En el Flood Ah, ahora sí Ya, ya, queda claro Ya, por bien entendí Nunca aprendo, pero ya entendí O sea, les doy en el Flood Y cuenta como si hubiese dado en el escudo de energía Más seguro por arriba, más seguro para arriba Tengo que irme por allá Déjame pasar, déjame pasar Déjame pasar Ajá, aquí ya llegamos En serio, me ven a mí primero en vez de a los Jackal Normalmente es al revés O sea, en la Ah, espérate No, es que A ver, a que me recarguen los escudos Porque Se pasaron de lanza Y luego me voy por acá Es de ponerse vergas Ah, esa cosa se ve chido, eh Aquí sí le cambio, eh Aquí sí se ve que trabajo aquí Sí, sí le hizo su cambiote Su cambiesote Yo me gustó como trabajo aquí ¿Dónde está el screenshot? En Soy Single Player Aventure tenía el screenshot Oh Me equivoqué de lado Bien en serio Ahí está Se podría decir que ya me acabé la parte peligrosa Pero sería una mentira Porque toda esta misión es peligrosa No, 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 no Que me ven, que me ven, que me ven Yo nada más pasaba Yo nada más paso No estoy No me miran Si dicen que me ven Es mentira Recargas mínimo Menos mal Creo que por aquí es cuando se me acaba la invisibilidad O me bugué y se me hizo infinita Aquí es cuando se me acaba Corre, corre, corre Es ese Escopeta Corre, 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 ya Ya, 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 ya Ya soy libre Ya soy libre Tengo ese Tengo ese presentimiento En el que En el que la cago bien rico Ah, no, no, no Ahí está Una vez que se me está No, ya la regué ¡Frenético! Debería ya apresurarme porque la verdad ya fue mucho Nada más me lo paso rápido Porque la verdad Ya me queda como 10 minutos Los ya saben que yo cuando juego una misión es menos de 30 O ya ahí le paro Así que mejor ya de una vez la acabo ¿No me llamaré señor discreción por casualidad? Corre, 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 corre Corre, 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 corre No me han visto, no me han visto, no me han visto Es una mentira, es una mentira, es una mentira No me han visto Por aquí arriba, por aquí arriba, por aquí arriba Me curo, me curo, me curo, brinco, 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 corro, 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 me equivoqué de lado, me fui bien de lado, a la verga corro-cordo-cordo rápido 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 opud Dios mato mato activo 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 ist escape activo activo ivto mato 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 porque notí activo la udza activo 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 corrol corrol corrolcorром Desactivo, desactivo, desactivo Yo sigo corriendo, corro, corro, corro Mato, 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 mato Desapresuradamente Corro, 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 vuelvo a matar Corro, corro, me mataron Pues no Pues no llega a acabar la misión Aquí le voy a parar porque ya son 24 minutos Yo dije media hora Bueno, ya sé que no es media hora, pero En 5 minutos, ¿qué puedo hacer de aquí a allá? Así que, exacto Aquí le paró y la verdad La campaña me impresiona Impresiona la campaña, la verdad Y pues esto ha sido todo Hasta donde pude mostrar Y como dije antes, Reus sigue trabajando En el resto de la campaña Es excelente Me gustó la verdad, el efecto de los élites De que le das en el float y automáticamente se mueren No como el anniversary normal De hecho, eso fue lo bueno que agregó Y pues, nada Esto ha sido todo Nos vemos a la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!